Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en en PvP, vale en lo que vendría a ser Cubecraft y estamos jugando aquí Equers con Broken, vale un amigo, tendréis su canal abajo en la descripción, os podéis ir a pasar os podéis pasar por ahí y así pues apoyamos un poco los canales pequeñitos así que nada, vamos a coger por aquí el Iron, no me voy a hacer aquí mucho spam porque ya lo he hecho en otros videos, pero bueno simplemente que sepáis eso entonces vale, vamos a mejorar este spawn, mi compañero está con los otros generadores bastante bien, bastante bien, creo que ha ido a cubrir el huevo no estoy seguro, usa la andesita vale, está usando la andesita nice, mi compañero creo que va a ir al centro, vaya, se ha tirado o sea, se ha tirado o se ha caído, ah no, no se ha tirado, se ha tirado vale, voy a tirar esto por aquí perfecto, para cuando vaya por otra vez pues tenga ahí todos los ítems ok, que coja un par de bloques ya me encargo de los spawners la verdad, hay ahí spawners, generadores vale, voy a comprar esto yo aquí esperando a que se genere el Iron y podría haber comprado otro y empezar a producir ya, ¿sabes? pero bueno ok, vale, hay que combinarnos bien, eh con él vale, el generador de hierro produce que flipas que flipas, chaval vale, lo suyo sería proteger el huevo no sé si me van a venir ojo, se viene uno vale, lo empujamos no sé qué intentaba perfecto vale, mi compañero no sé si tiene diamantes supongo que ya los tendrá para poder comprar el el generador de diamante vale, ahí estamos sí, ha comprado el generador de diamante lo sé por el chat ok, 53 de hierro vamos a pillarnos por aquí armadura que claro, como antes la hemos pillado pero se lo hemos dado todo nuestro compañero ¿sabes? entonces, vale me dice que no lo ha dado aldeano ok, vamos a por más oro creo que ha mejorado el generador de oro y si no lo ha hecho pues estaría bien vale, he dejado ahí todos los ítems debería ir subiendo por los diamantes y no sé si debería mejorar el generador de diamantes la verdad creo que sí vale, padre gay se acaba de cargar a un jugador o sea, nuestro compañero es padre gay ok, se viene este pesado va a romper el huevo va a romper el huevo va a romper el huevo lo ha roto oh my god oh my god lo ha hecho fatal lo ha hecho fatal no he protegido huevo lo tenía pendiente pero no lo ha hecho oh my god vale, yo creo que se gana esto igual sinceramente creo que aún hay posibilidades de ganar esto oh my god qué calor qué calor hace madre mía me estoy poniendo nervioso esto o sea, ahora mismo nos matan bueno, me sabe mal porque él lo está haciendo bien y yo la he liado, tío no sé a ver, que iba sin armadura le he pegado un montón de golpes con la espada no sé por qué no ha muerto pero bueno yo qué sé pero lo ha hecho mal, tío debería haber protegido huevo y no lo ha hecho totalmente culpa mía ok, tenemos cinco diamantes no puedo hacer nada con ellos pero estoy para ir a rushear los enemigos yo es que ya sabéis que soy muy muy picado con esto y voy a ir a rushear los enemigos, gente vale, cuidado que uy, suerte que ha hecho bien el puente iba a hacer save lo que yo ya vale perfecto a ver vamos a coger diamantes mejor cogemos diamantes y aseguramos partida en vez de jugármela vale, diez diamantes no sé dónde están los diamantes o sea, aquí hay uno más ok pero no me jodas que ah, vale, hay otro edificio ahí supongo que ahí están los diamantes vale sí, sí, sí es verdad, ya me acuerdo ya me acuerdo, ya me acuerdo ojo que han venido aquí los rojos estoy shifteando para que no me vean vale, se va los rojos los podía atacar ahora, eh vale vale, voy a ir por detrás a tirarlo perfecto bastante bien voy a mi base vale, entramos aquí de Trunks regeneramos Iron a ver cuántos diamantes hay ¿ha mejorado el generador o qué? sí, lo ha mejorado GG ah, está pidiendo diamantes ah, no, no, no vale, diecisiete diamantes, eh necesitamos veinticinco necesitamos ocho más que este generador mismo los produce, ¿no? ocho diamantes más easy pero bueno le tiro el hierro ojo, espada de hierro me ha tirado ok tengo los diamantes no sé si dejárselos o llevármelos es que al fin y al cabo si muero lo pierdo todo pero no solo eso sino que no respawneo así que le puedo dejar muy vendido en cambio si le doy el spawner puede ganar la partida, ¿sabes? pero o sea, si le doy el spawner si le doy los diamantes pero creo que me voy a esperar a que se generen dos más y vamos a vamos a ir tirando a ver si me dan uno más vale, a ver venga armadura venga voy a voy a pillarme la armadura voy a pillarme la armadura sé que he dicho que iba a pillar un spawner más pero es que prefiero asegurar partida gente ahora mismo nos atacaban y estaban muertos diréis it looks cabrón te lo has gastado todo tú efectivamente pero vamos a ir al centro por más diamantes creo que ha sido mejor opción creo que ha sido mucha mejor opción ir ahora al centro que además me ha dado una espada de hierro y supongo que ha sido para que vaya a atacar así que pues creo que es una jugada inteligente coger diamantes y luego si necesitamos realmente un generador nivel 3 pues ya nos centraremos en ello pero yo creo que podemos ganar perfectamente sin necesidad de uno oh my god han puesto terracota arriba tío que gente para tapar ¿sabes? puedo subir por aquí arriba la verdad a ver vamos a hacer esto tal que así vale perfecto y vamos a venga ahí estamos subimos aquí cogemos los diamantes ¿cuánto tengo? 6 diamantes let's go 6 diamantes ¿esto puede llegar a acumular hasta 10 o qué? o simplemente he cogido 5 y se ha generado instantáneamente vale debemos asegurar debemos asegurar 6 diamantes creo que es bastante la verdad hemos cogido bastante de una sola ronda debería subir aquí a ver cuántos hay a ver cuántos cogemos y 11 más vale va de 5 en 5 pues sí yo creo que ha sido rentable coger la armadura de 20 es que con 25 diamantes nos chetamos los dos y rusheamos a saco ¿sabes? creo que no es inteligente creo que no es inteligente pagar otro spawner otro generador es que claro un spawner es una cosa y un generador es otra ¿sabes? entonces por eso corrijo vale vamos a bajar perfecto no sé si ir a es que no sé qué hacer con los diamantes tío porque podía pillarme pico de diamante pico de ahí espada de diamante o ir a por el generador no sé voy a ir a por ahí ¿vale? ojo ojo vale vale es que le estaban pegando y he dicho pues voy a ir con el tío ok le tiro los diamantes que haga lo que quiera vamos a comer 42 de oro 42 de oro a ver si coger los diamantes ya le tiro el oro el oro también voy a ir al centro otra vez esto lo hago por si muero si muero que al menos él tenga tiempo de reacción como veis él también se ha pillado la armadura así que nada vale me ha dejado aquí el pico yo creo que voy a ir a rushear algún que otro huevo ¿no? ¿o qué? es lo más inteligente ahora mismo no sé no veo gente con con arcos así que voy a rushear esto voy a rushear vale voy a golpear a estos oh my god que mala puntería por favor ojo espada de diamante pero bueno vale este da puño nada venga eficiencia 3 eficiencia 3 venga tomar por culo el huevo venga ahora volvéis a romperme huevo cracks venga ahí estamos hola ¿qué tal? ¿qué tal? venga te mato uno menos kill definitiva y y y kill definitiva let's go acabamos de terminar con el equipo rojo vale tenían 5 diamantes por aquí ok tenían el generador de diamante comprado pero no lo han mejorado han preferido comprar una espada de 12 diamantes no sé bastante tonto oh my god oh my god vale lo matamos vale mi compañero no sé dónde está pero se me está liando bastante vale se acerca mi compañero está viniendo me ha visto que se me está poniendo una cosa chunga tengo una manzana de oro así que sigo poniendo jugar correctamente vale es decir que no tengo no tengo por qué tener problemas tengo 5 diamantes creo que es buena jugada coger más diamantes para luego la siguiente zona que raideemos pues ojo bueno esto ya es aquí ya se la ha sacado se la ha sacado o sea no sé de dónde ha sacado los diamantes supongo que el generador lo habrá puesto nivel 3 pero qué barbaridad lo que ha hecho aquí me parece exagerado mira lo que te digo no sé si va chetado pero es que no necesitamos ya picos de diamante tío hay picos de diamante ya no necesitamos arcos sabes pero bueno que si me lo dan tampoco me quejo dispuestos a pedir sigo cogiendo diamantes solamente para ojo ojo jugador eh blocks during the game what ah vale 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 eran bloques de de la construcción es verdad ok vale supongo que algunos bloques están marcados con una idea que no se puedan romper vale vamos a ojo 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 que huye que huye que vas ah no 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 ha dado la vuelta ha dado la vuelta se ha arrepentido se ha arrepentido vale o menos no sé cuánto luz debía tener ese pero bueno creo que no demasiado porque creo que solo iba por diamantes la verdad y acaba de venir porque llevo aquí todo el rato cogemos más diamantes me debería volver a base me debería volver a base aunque bueno me puedo defender ahora mismo pero bueno yo no entiendo por qué los servidores no ponen escudo tal vez porque habría mucho lag en plan la gente con lag se le notaría incluso más con el escudo no lo sé pero es una sugerencia me molaría bastante que hubieran escudos tío ojo ojo que lo coge este madre mía como ha venido como ha venido lo mato vale voy a ir a rushear estos por tontos los voy a rushear por tontos venga ahí estamos venga comemos en su cara en su cara además perfecto bueno voy a reventarlos el spawn ojo ojo me están quitando mucha vida a puño la armadura que tengo no es que sea la mejor vale ahí estamos a tomar por saco el huevo venga mucha obsidiana pero no es suficiente crack venga ahí estamos a tomar por saco el siguiente vayan pasando viene mi compañero perfecto 24 diamonds a ver es que mi compañero ya tiene loot estos han comprado pasteles no entiendo muy bien la utilidad de los pasteles cuando tienes chuletas tío una chuleta es que además los pasteles creo que te regeneran pero muy poco creo yo o sea creo no tengo ni idea pero creo que sí así que evidentemente no es la mejor comida ni muchísimo menos pero bueno vale vamos a coger por ahí más carne me tira bloques perfecto no tenía bloques por cierto perfecto por cierto perfecto madre mía esto parece métricas ok vamos a darle aquí vamos a tirar el oro para que se compre algo a ver si se compra manzana de oro o algo que espabile un poco por cierto por cierto sé que no viene al cuento pero sois unos cabrones hay gente que me ha dicho que cuando saludo digo hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal edlook cerdo 02 edlook cerdo o sea what the fuck edlook cerdo tío digo 0-2 no cerdo cabrones que se diferencian poco sabes lo digo porque se me ha ocurrido ahora no sé tío lo he pensado pero bueno vale mi compañero no sé que está haciendo ah no si está aquí madre mía pensaba que se había ido vale hay más bloques oh my god yo creo que voy sobrado de bloques mi compañero no sé que está haciendo de verdad o sea quiero irme ya ojo ojo vale imponemos con las flechas el chaval tiene arco también o que si no me parece vastísimo vale buah con el arco lo hemos matado es que quita una barbaridad este arco ojo ojo flechas cuantas tiene 39 que barbaridad le tiro los diamantes yo me voy yo me voy para es que si no me voy yo él no se va a ir nos vamos a quedar aquí farmeando todo el rato vale 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 se me acerca ok vamos a por los naranjas vamos a hacer aquí un poco puente porque si vamos los dos por el mismo carril vamos a caer y recuerdo que no tenemos huevo vale está puseando está puseando él pusea yo debería construir ahora pero bueno nos cambiamos los papeles yo puseo él se mete vale oh my god oh my god vale no me lo esperaba sinceramente que liada ¿podrá él solo? yo creo que puede ojo eh ha destruido no sé dónde está pero ha destruido el huevo de los naranjas tío porque me muevo tan lento en modo espectador tío ojo ha eliminado el equipo naranja vale vale se le ve con se le ve con posibilidades vale va por ahí va por la esquina se le ve ansioso de ganar va por aquí ojo es que en verdad jugar de amarillo es una mierda porque llama muchísimo la atención pero bueno iba a entrar a la base pero se ha ido ha decidido retroceder debido a que los enemigos están exageradamente chetados bueno se puede ser más rata tío mirad este tío se puede ser más rata de que te hagan una escalera y la rompes con un pico eficiencia 3 es como bueno voy chetadísimo pero es que esta escalera me molesta venga fuera me parece lamentable ojo ha decidido ir a por un team más débil abusando de los débiles el equipo morado o rosa no entiendo muy bien el que ha reventado huevo ah rosa vale equipo pink para mí eso es morado but ok no sé si es no sé ok vale se dispone a atacarles por el lado shifteando para que no le vean increíble jugada la verdad es que yo hubiera hecho más o menos lo mismo había pensado ir entrarles justo por detrás pero claro en teoría es que veis el amarillo decidme que no llama decidme que no llama la atención tío decidme que no llama la atención es que mirad eso tío vale va shifteando lo está haciendo muy bien les va a entrar y les va a partir el huevo que flipas tío no hubiera cogido la altura que él ha cogido sinceramente bastante error bastante grave vale se mete rompe obsidiana sin shiftear se la ha jugado rompe huevo no shiftea no shiftea ojo vale se carga el primero ha tomado manzana de oro vale perfecto y es como ah no 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 ha tomado manzana de oro ya lo tenía vale toma vale ahora sí que sí va con el arco que sabe que ha quitado mucha vida bueno bueno se saca la polla la pone encima de la mesa hace así eso es lo que hace ok vale 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 lo mata lo mata se ha hecho el game solo se ha hecho el game solo él solo se lo ha hecho GG pues nada gente espero que os haya gustado y chao gente por cierto pasaros por el canal de Brokein que lo tenéis abajo en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!